Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Portalfemenino.com. Mi nombre es Mari y el día de hoy vamos a hablar de qué es el parto humanizado o parto levoyer y la importancia de un parto sin dolor. Pero antes quiero invitarte a que nos visites en nuestras redes sociales y en nuestro portal web que te voy a dejar en la descripción de abajo. Ahora sí, comencemos. El parto es el proceso mediante el cual el bebé viene al mundo exterior. Es una experiencia maravillosa donde la madre, el padre, familiares y amigos se alegran por la llegada del nuevo miembro. Sin embargo, existen tres tipos de parto. El parto humanizado, el parto natural y el parto medicalizado. Así que si todavía tienes dudas de qué parto quieres realizar, pues hoy vamos a hablar de por qué el parto humanizado o parto levoyer es indicado para ti. El parto humanizado consiste en la rapidez, atención, control hospitalario hacia la madre. Y uno de los fundamentos que tiene esto es que solo se requiere de una intervención quirúrgica o médica si es totalmente necesario. Es decir, que lo ideal es el parto natural. Existen tres tipos de sensibilización en cuanto al parto humanizado. Uno es la humanización, que es la atención inmediata a la madre durante el proceso del parto. Es decir, que ella y el bebé estén bien. Si ella se siente tal vez turbada, ansiosa, acompañarla en todo este proceso para que el bebé nazca y por supuesto que ella también esté en perfecto estado. El segundo es el control fetal y materno. Es decir, al momento de que ya el bebé llegó a este mundo, atender a la madre y al bebé. Y para ello se coloca una vía intravenosa porque si se requiere de la colocación de algún medicamento o intervención quirúrgica, pues ya ellos se están adelantando hasta este proceso. Es importante de que ambos estén seguros y por supuesto que los médicos y especialistas puedan atender cualquier necesidad en el ámbito postparto. Y por último tenemos el alivio del dolor. Sabemos que dar a luz no es nada fácil y requiere de muchas dolencias, de muchas cosas que atravesa la madre tanto física como emocionalmente. Y para ello los especialistas están allí en ese momento, ya sea de una forma farmacológica, es decir, colocándole algún calmante o de una forma de que no requiere medicamentos. Ya sea la aplicación de compresas calientes o masaje o ejercicio, pero lo más importante es que la madre pueda sentirse bien y aliviada. ¿Qué es el parto de agua o parto levoyer? Bueno, este tipo de parto viene del parto humanizado, es decir, es un tipo de parto humanizado. Y este consiste cuando la madre da a luz en una ballera mediante el agua. Lo que ocasiona son muchos beneficios tanto para la madre como para el bebé que está por nacer. Y también la transición del nacimiento es mucho más suave. Ahora, para realizar este tipo de parto de agua, pues debes saber lo siguiente. Primero debes tener un embarazo saludable, es decir, que no sea de riesgo, que no hayas atravesado ninguna patología y que esté totalmente preparada para tener un parto natural. Debes estar entre las semanas 37 y 42, que son las ideales para dar a luz. También lo más alternativo de este tipo de parto es que lo puedes realizar en tu casa o en algún centro médico. Pero recuerda que es muy importante que esté todo el personal, todos los profesionales, médicos allí para ayudarte, para apoyarte, para indicarte qué es lo que debes hacer. Ya que no simplemente vas a meterte en el agua y vas a dar a luz. No, existe un momento en el que es el indicado para que te metas en el agua y puedas comenzar la labor de parto. También los especialistas deben asegurarse de que todo esté esterilizado y en total orden, ya que también pueden pasar algunas cosas que no son beneficiosas en la salud de ambos si no se toman las medidas necesarias. Existen muchas ventajas y desventajas en el parto de agua. Una de estas ventajas es que la madre al estar en el agua puede movilizarse y tomar la posición que quiera para dar a luz y también puede sentirse más relajada. Sabemos que el agua puede calmar y tranquilizar. Este tipo de parto va a evitar la ejecución de una episiotomía. Dentro de los riesgos, si el bebé toma de esta agua y esta no está totalmente esterilizada, pues puede provocar que obtenga una infección bacteriana. También una de las cosas que pueden suceder es que al momento de sacar al bebé del agua, su cordón umbilical puede desgarrarse por completo. Y por otro lado, también puede ingerir mercurio. Por eso es que te digo que si lo vas a realizar, ya sea en tu casa o en algún centro médico, pues por supuesto tienen que estar especialistas allí para verificar de que todo salga bien. Y esto es todo chicas, espero que les haya gustado esta información. Es muy importante de que pienses y que hables con tu pareja si deseas realizarte un parto de agua. Espero que te haya gustado. Si te gustó esta información, házmela saber regalándome un like, suscribiéndote en nuestras redes sociales. Y si tienes alguna duda u opinión, házmela saber en la cajita de comentarios. Antes de irte, no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Instagram y TikTok. Ahora sí me despido. Adiós.